Buenas, hoy os vengo a hablar de Caraval, el primer libro de una trilogía de fantasía que la verdad es que me ha enamorado. Hacía mucho tiempo que había estado leyendo sobre esta historia y ha aparecido en la noticia que van a hacer una nueva edición sobre esta trilogía, que en otro vídeo os hablaré sobre ella, y la verdad es que tenía tanta curiosidad que por fin me la he podido leer. Y la verdad es que me ha enganchado muchísimo, en tres días me acabé el libro, o sea, prácticamente lo devoré, porque engancha muchísimo. Si os gusta la fantasía, la verdad es que es espectacular. ¿Y de qué va Caraval? Pues Caraval va de dos hermanas, Scarlett y Tella, que viven en una isla, viven con su padre, parece ser que su madre desapareció, se murió, no se sabe muy bien qué ha pasado con la madre, y el hecho es que viven bajo el yugo de su padre, que es como si fuera el alcalde de esa isla, o sea, es el gerente, o no sabría cómo decirlo, y es muy autoritario, no les deja, las tienen muy controladas, las tienen muy vigiladas, y las tiene asustadas mediante castigos que les hace a ellas. Entonces ellas, desde jovencitas, la verdad es que quieren escapar de allí. Entre medio de eso, al inicio del libro, se ven unas cartas que Scarlett, desde que era jovencita, se dedica a escribirla a Legend, que Legend es el jefe de Caraval. Caraval es como una especie de agrupación de artistas que hacen unas actuaciones muy especiales, de magia, de juegos de aventura, que se dedicaban, a veces se trasladaban a diferentes sitios haciendo esas actuaciones, pero sobre todo lo hacen en la isla de Caraval. Y el hecho es que Scarlett durante todos esos años le ha estado pidiendo, insistiendo a Legend, que por favor viniera a su isla a hacer la actuación, año tras año, año tras año, obviamente nunca Legend le contestó, pero el último año que escribe Scarlett, Scarlett está prometida a un duque, que por cierto nunca ha visto, un duque, un conde, no me acuerdo muy bien, y le dice que esta va a ser la última vez que le escribe, pero que por favor le gustaría, antes de casarse, ver una actuación de Caraval. Y el hecho es que esa última carta sí que le contesta a Legend y le envía tres invitaciones, una invitación para ella, una invitación para su hermana y una invitación para su prometido. Y así se inicia todo. Se va viendo el carácter de cada una, Scarlett es la hermana mayor, es la protectora, es la protectora que siempre está vigilando a Tella, Tella es más joven y mucho más suelta, es mucho más aventurera, tiene mucho más desparpajo, siempre ha intentado escaparse, entonces cuando los quieren castigar, el padre cuando una hace algo malo castiga a la otra, entonces se dedica a dañar a cada hermana cuando la otra hace algo malo, entonces es algo bastante perverso y claro, ellas le tienen miedo a su padre. El hecho es que cuando Scarlett recibe esta noticia, quiere ir a decirle a Tella lo que ha pasado, porque está muy emocionada, no por el hecho de que pueda ir, porque ella sabe que se va a casar con un conde, Duque, con un señor que las puede sacar de la isla y es lo que ella quiere y ella nunca ha visto a su prometido, o sea, está escribiendo cartas con él y ella piensa que es una buena persona y que puede sacarlas ambas de allí, es lo único que ella quiere, proteger a su hermana y sacarla. El hecho es que cuando va a decirle, como os digo, esto es el inicio del libro, es un poquito de spoiler, voy a intentar no haceros mucho spoiler. Y cuando va, va abajo de las bodegas, que su padre aparte tiene bodegas, y se encuentra a Tella dándose el lote con un marinero, un marinero muy guapetón, moreno, que luego nos enteramos que se llama Julián. El hecho es que desde el minuto a Scarlett no le cae bien a este chico, porque se da cuenta que Tella siempre se fija en quien no se tiene que fijar. Y Julián desde ese momento, pues eso, tampoco parece que se lleve muy bien con Scarlett, el hecho es que Scarlett, sin preocuparse que esté Julián cerca, le explica a Tella lo que ha pasado, y el hecho es que tienen estas invitaciones y tal, y Julián se mete y les dice que él puede llevarlos a la isla de Caraval, porque él conoce dónde está y qué podría llevarlo. El hecho es que Scarlett no quiere saber nada, se lo explica a Tella, Tella, como os digo, es muy... a mí llega un momento que yo a veces la cogería del cuello, porque está metiendo todo el rato en líos a Scarlett, la pobrecita, y Tella no se da cuenta nunca de las consecuencias. El hecho es que discuten, Scarlett le dice que no se van a ir, y cuando va a buscar en otro momento dado a Scarlett, a Tella, por todo este problema que han tenido, ve, no encuentra a Tella por ningún sitio, y de repente a ella, a Scarlett, la secuestran, o sea, le ponen algo en la cara y la duermen. Y el hecho es que cuando se despierta se encuentra en un barco pequeño con Julián, que la está llevando a Caraval. Entonces Scarlett se empieza a poner muy nerviosa, Julián le empieza a explicar que lo ha hecho por su hermana, que su hermana le ha dicho que querían ir las dos a Caraval, y que la única manera de llevarla allí, y que disfrutara por un momento dado de esa libertad, era así. Entonces la rapta, Tella no estaba en el barco, Scarlett le empieza a preocuparse que dónde está Tella. Y Julián le dice que ya la ha dejado en la ciudad de Caraval, y que ha venido a por ella, y que ahora la encontraría. El hecho es que cuando llegan a la ciudad, Scarlett no encuentra a Tella. Tienen que llegar al inicio, a la entrada de Caraval del sitio, para poder jugar el juego con la invitación. Y empiezan a conocer a diferentes personajes que están allí, que es gente que vive en Caraval, que no se sabe muy bien qué se dedican, si venden, qué hacen, diferentes tipos de personajes, no os quiero decir mucho más. El hecho es que consiguen llegar, y cuando consiguen llegar, al principio parece que Julián y ella se van a separar, pero poco a poco empiezan a tener una especie de relación de necesidad. Y se dan cuenta que el juego de Caraval va a empezar. ¿Y cuál es el juego de Caraval? El objetivo este año, porque cada año hacen un juego, y todos pueden participar. Y este año el premio es que Legend les conceda un deseo. Claro, mucha gente va allí pensando que todo allí es pura magia, que hay mucha cosa de magia y tal, pero siempre les están avisando que en el fondo todo eso es un juego. Y eso es lo interesante. Cuando les dicen que el juego es encontrar a Tella, encontrar a la hermana de Scarlett. Entonces tienen tantos días para encontrarlas, tienen pistas, y entonces Scarlett entra en un juego que puede parecer divertido, pero no lo es tanto. Puede parecer un juego, pero a veces ella siente que no lo es. Y sobre todo se empieza a dar cuenta que Julián también tiene mucho que ver con todo eso y conoce muchas más cosas de Caraval. Y eso es lo único que os quiero contar de la historia, porque yo creo que la tenéis que conocer vosotros mismos. Es una historia impresionante. Como os digo, es el primer tomo. Lo único que puedo decir es que el juego, en este primer tomo, acaba ese juego. No os digo cómo acaba. A mí me ha encantado, me han gustado mucho los personajes. El personaje que menos me ha gustado de decir que es la hermana, Tella, porque se mete en muchos follones, que está claro que tiene todas sus razones, pero a mí me pone muy nerviosa lo que hace. Y Scarlett está todo el rato muy reprimida por el miedo a su padre, por el hecho de que está intentando volver para casarse con esa persona que no conoce, para intentar que le salve de allí. Y el hecho es que ella ya está fuera de la isla. Y nada, no os quiero contar nada más. Fantasía, muchos giros inesperados, muchos personajes originales, muchas cosas imaginativas. Me ha encantado. Solo os puedo decir que me ha gustado muchísimo y que ya me estoy leyendo el segundo y que cuando lo acabe os haré reseñable. Y nada, hasta luego.